Cuequita Boliviana y se va la primerita Por solitaria te espero, grito en los vientos Y ojalá en las lejanías, siempre son tus sueños Y ojalá en las lejanías, siempre son tus sueños Por solitaria en tu viento, quiero estar contigo Quiero viajar por los siglos, soplos no abrigo Quiero viajar por los siglos, soplos no abrigo Si al menos este dolor te pierda Si sangrara, si doliera, si este dolor se doliera Si sangrara, si doliera, si este dolor se doliera Y ojalá en las lejanías, siempre son tus sueños Dos, dos, y esto es para vos ¡Cepan el pie, rojo! ¡Vamos! ¡Esa vueltita! ¡Vamos! 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 Si al menos este dolor te pierda Si sangrara, si doliera Si este dolor, si no viera Si sangrara, si doliera Si este dolor, si no viera Y ojalá las dejan ir Sin regresar tus sueños Estrés, cántelo otra vez Con sentimiento y alma Flor solitaria aún te espero Grito en los vientos Y ojalá en las lejanías Sin regresar tus sueños Y ojalá en las lejanías Sin regresar tus sueños Por solitaria en tu viento Quiero estar contigo Quiero viajar por los siglos Sólo es un abrigo Quiero viajar por los siglos Sólo es un abrigo Si al menos este dolor Si sangrara, si doliera Si sangrara, si doliera Si este dolor, si doliera Y ojalá en las lejanías Y ojalá en las lejanías Sin regresar tus sueños Ojalá en las lejanías Sin regresar tus sueños Sin直AM